Regina Cañas, quien interpretó al personaje infantil de Tía Bubu en la televisión salvadoreña, busca declararse culpable a cambio de un proceso abreviado y una condena menor por el caso de desvío de fondos públicos durante el mandato de su exesposo y expresidente de El Salvador, Mauricio Funes. El fiscal general Raúl Melara declaró el proceso a seguir si la solicitud es aprobada. Que no haya lo robado. En este caso los abogados de la señora Regina Cañas se han apersonado a la fiscalía y entiendo que han solicitado ser beneficiarias de un procedimiento abreviado, lo cual incluye que ella se declare culpable por los delitos cometidos. Pero para esto, para analizar realmente con seriedad si ella puede ser beneficiarias del mismo, en primer lugar lo que debe de hacer es comprometerse a devolver el dinero bajo el cual ella ha sido acusada de la barra. ¿95 mil son? Aproximadamente. ¿Viene haciendo el panel fiscal o...? No tengo conocimiento, no hemos hablado acerca de eso. Lo único que me han informado es que sus abogados se han apersonado para ver la posibilidad de este procedimiento. ¿Pica la clara procedimentalmente? ¿Ella tiene que estar presente en el momento de declararse? ¿Ella tiene que estar presente en el momento de declararse culpable? De acuerdo a las investigaciones fiscales, Cañas habría simulado haber recibido un préstamo por 95 mil dólares de parte de Luis Antonio Flores Mancía. El dinero del préstamo habría sido usado por Diego Roberto Funes Cañas, hijo de Regina Cañas y Mauricio Funes, para la compra de ocho vehículos y una motocicleta. Tanto Regina Cañas, Mauricio Funes y su hijo Diego continúan prófugos de la justicia salvadoreña. Los dos últimos viven en Nicaragua. Este es un reporte para laprensagrafica.com.